¡Suscríbete al canal! Simplemente fue algo bastante de parodia, divertido, fue un especial ahí doble Donde veíamos el Magical de Go haciendo su Super Saiyajin ahí yéndose al espacio Y de repente después veíamos una parte super loca, WTF, sin sentido Donde empiezan todos a comportarse como un Slowking ahí Yo no sé, eso sí fue una locura, pero realmente yo me divertí Yo lo vi, yo decía, qué locura es esta que estoy viendo, pero me gustó Me gustó, lo siento, pero me gustó Ok, vamos a hablar de este capítulo, por fin la batalla de Roy versus Lionel Pero además tenemos otras cositas interesantes Introducen un poco lo que viene siendo el lore de Spada y Escudo como tal Empiezan a hablar de... bueno, ya vamos a verlo más adelante en el video Y aparece Sonya y también empiezan un poco a lo que viene siendo Ash terminando su equipo Que ya fue super raro ahí que saliera el Farfetch'd Galar Pero bueno, vamos a estar comentando esto acá en el video Así que quédate para que después dejes tu opinión sobre el capítulo aquí en la caja de comentarios Ok, comencemos por algo que me parece interesante Que de repente no es lo principal del capítulo Pero es Riolu sin parar de luchar, sin parar de entrenar Cosa que me parece genial Que sí puedo decir, aparte de esto, que veo que Dragonite no entrena Y Gengar no entrena Deben ir a entrenar sobre todo Gengar Que ya lleva dos derrotas seguidas prácticamente Y diferentemente, bueno, es un buen Pokémon Pero tienen que entrenar Me parece que Dragonite también fue mamadísimo Pero sin entrenar no va a mejorar Por este lado, pues pudiéramos decir de repente Que Riolu pudiera llegar a tener una relevancia más grande Ya avanzando la serie Porque realmente quienes lo están preparando Nos lo están mostrando como un poco más Quizás sea uno de los Pokémon más fuertes de Ash en esta temporada Ok, todo esto antes de que el profesor Sakuragi pues invitara a Goyash Les diera unos pasajes para que se fueran a la región de Galar A ver esta batalla del top 8 En los rangos más altos ¿Qué quiero decir? Este, que no sé si los Pokémon tienen entradas Pero bueno, ya sé que los Pokémon como que pueden ir gratis Así que no hay ningún problema Fuimos o fuimos, no fueron ellos a Galar Nosotros fuimos con ellos básicamente a expectar ahí Y bueno, se presentó esta batalla Que tanto se estaba esperando Lo estábamos esperando nosotros Obviamente ellos ni siquiera se habían dado cuenta Pero bueno, ya nosotros obviamente sí sabíamos Por los escáneres de las revistas y todas estas cositas Y se veía bastante interesante ¿Qué pasa por acá? Cuando entran al estadio y todo esto Ven la estatua aquí del héroe y tal Con la espada y el escudo Que Ash le llamó la atención Pero esto lo vamos a hablar también más adelante Cuando ya hable de la aparición de Sonya Vamos a enfocarnos de primero en la batalla Que es lo más, digamos, resaltante del capítulo En cuestiones de, digamos, protagonismo Fue lo que más abarcó en el capítulo En la batalla de estos dos entrenadores de la Liga Masters Que fueron Lionel y este Roy Pues se dio Y tengo algo curioso que decir Se nota O bueno, de hecho los mismos protagonistas Go y Ash Se dan cuenta de que esto O bueno, por lo menos Lionel Porque no habían visto pelear a Roy Tiene un cambio en su set de movimientos Cosa que lo hace súper genial Nos está mostrando un personaje Que aparece dos veces a pelear Y las dos veces tiene un set de movimiento distinto Y siempre muy elaboradamente Está bien hecho para enfrentar a su rival Cosa que está genial Es lo que haría un entrenador Pokémon normal Del VGC Cuando va a ir a un torneo Obviamente aquí La diferencia es que las peleas se dan Con previo aviso Fíjense que hay entradas Para ir a ver la pelea de Lionel De su Roy Eso significa Que ya estaba programada Eso significa Que los dos estudian Y pueden seleccionar Qué movimientos pueden llevar Cosa que me parece bastante genial Le vemos por ejemplo Garra Dragón Que no la tenía Cuando peleó contra Lance Que me parece genial Otros movimientos también le vimos A Charizard Como por ejemplo Excavar Si no me equivoco También tenía Demolición Así que es un set de movimientos Bastante distinto Si no me acuerdo con Lance Si mal no me acuerdo Digo Con Lance tenía Puño Draco Puño el Treno y tal Entonces No sé Siento que está genial Que vayan cambiando Los set de movimientos De acuerdo A con quien vayan a pelear Y mucho más Cuando es una batalla Ya prevista O sea Ya ellos se conocen Y me parece genial Me parece que Es algo distinto La batalla Como tal Hablando ya de Lo que viene siendo La animación Todas esas cositas Me pareció bastante genial Vemos de nuevo A Charizard Ahí todo Mamadísimo Que parece inmortal Parece invencible Sin embargo Si vimos que Estel Duraludon Le dio ahí un poquito Así que Como dice después Lionel Como que Ay lograste encender La llama De tal La emoción La pasión De Charizard Para pelear Que bien Me parece que Bueno Ahí se da diferente Fíjense que La batalla Estuvo bastante bien También tenía Buenos movimientos Roy Para pelear Contra Charizard Así que Es donde digo Que existe Esta preparación Previa Pero obviamente Con su super Movimiento Poderoso De la llamada Endemoniada De su Charizard Pues logra Ganar Y una vez más Obviamente Lionel O el Dandy Loco Este pues Está Otra vez O sigue en la cima Eso no lo han bajado De ahí De hecho Siento que no lo van a bajar En mucho Mucho tiempo Cosa que me parece genial Es la decisión Que tiene ahora Ash De hacer Su cometido Es como que Él está muy Muy decidido Que es lo que va a hacer Y en esta imagen Que está acá Me parece también Genial Que Lionel Le menciona A Roy Que quiere Ayudar A los entrenadores De los gimnasios Como a mejorar Que sean Lo mejor Mejor posible O dar Todo su potencial Cosa que me parece genial Porque Y es como que Bueno Vamos a avanzar Todos juntos Somos una región Sería genial Verlo por ese lado O plantearlo Por ese lado Más bien Otra cosita Bueno Lo que les estaba comentando Ash no se podía quedar Quieto Ash le dice a Lionel Que él es el que va a bajarlo Del número uno Y eso realmente quisiera verlo Yo Realmente no me gusta Lionel Para que sea el top 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 De hecho Estoy Este Digamos Bastante Bastante Reacio A que vayan a meter Ciertos otros Campeones Y líderes De gimnasio Para que digan No Que Lionel Los venció A todos No se Habría que ver Si está demostrando Que es bueno Pero Bueno No se Entonces Que me muestren De verdad Con algún otro Campeón O algún otro Entrenador Bastante potente También hace la aparición Por primera vez El Este Aquí el presidente Rose Que les quiero decir Y aquí empieza Un poco lo que les estoy comentando A introducir A Galar Como tal A introducir La historia Ya vemos a Rose Ya lo habíamos visto En Alas del Crepúsculo Ya está acá en el anime Aparte Después de esto Vemos a Sonia Que está por ahí Escuchando la conversación De los chicos Justamente con la estatua Que había mencionado Anteriormente Y es ella La que se encarga De mencionarles La historia De la negra La noche noche negra Como quieran llamarlo Donde los Pokémon Pues se volvieron Ahí locos Giganta Maxedito Dynamax Vueltos Locos Destrozando todo Y llegó un héroe A salvarlo Con una espada Y un escudo Que obviamente Tendríamos que asumir Que son Zacian Y Zamasenta Los legendarios De la región de Galar Cosa que me parece Bastante 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 curiosa Porque ya En este capítulo Empiezan A meter Como que bueno Aquí está Esto pudiera ser Parte de lo demás Que no es El torneo Mundial Como quien dice Esto es parte De lo que puede formar El resto de la serie Obviamente habrá que ver Que más puede haber Porque también hay mucha gente Que no le gustó La historia Como tal De Pokémon Con espada Y escudo Así que quizás Algo complementario Y quizás También pueda pasar Que lo dejen pasar Por ahí Y no sé Dígame usted Que les parece Que vayan a de repente Meter esto Ya con el presidente Rose Hablando de Este Zacianismo Zamasenta Muy indirectamente Hablando de la noche negra Ya vimos antes A lo que viene siendo Es Ya se me olvidó El nombre Del legendario No puede ser Que se me haya olvidado El nombre Pero bueno Ahí está Ya está todo Más o menos Sirviéndose Poco a poco Cada vez que van a ganar Se van Este digamos Como que metiendo Más cositas Este Que otra cosa Tenemos por acá Bueno Ella básicamente Menciona que es La ayudante De una profesora Pokémon Pero No dice quién Nosotros si sabemos Quién es Si no Go La hubiera reconocido Rápidamente A la profesora Porque si conoce Este A Magnolia Así que bueno Iría más o menos Por de la cosa Nada más Dijo esto Lo otro que vimos Bueno Este momento ahí Donde invaden El pocaespacio Personal De los Pokémon Cuando se pone Super loca Y Sony A hacer desastre Con sus orejas Cosa que me pareció Bastante cómica Pero Este ya estoy Finalizando el capítulo Ya cuando sucede Esto No sé Cómo no se llevó Un impacto En una cosa Y Sony Pero bueno De ese por lo guapa Y cuchi Que es la waifu Ok Ya al finalizar Nos dan El último trama Del capítulo Donde muestran Al Farfetch'd De Galar Que es alguien Que está entrándose A golpes Con toda la persona Que vaya pasando Por ahí Y bueno Básicamente Se da esta pelea Donde Go Intenta atrapar De primero al Farfetch'd Peleando con su Farfetch'd De Canto Que estuvo genial Hay una pelea De Farfetch'd Y nada que ver No está entrenado Realmente ahí se mostró Como que enseñándolo A batear una pelota lenta Realmente no es un entrenamiento Lo que hace Go Go lo que hace es Divertir a su Pokémon No será No sé que está haciendo Y bueno Después se presta Para que el Ryo Luto Este Naruto El Kagebunshin Ryo Luto Se pegara a piñas Con el Farfetch'd De Galar Que me pareció Que estuvo genial La batalla Se ve que Ryo Luz Ya tiene un poco más De experiencia Y Ash Muestra que tiene La fe Totalmente depositada En su Ryo Luz Quien después Se pone Si super mamadísimo Pega su chillido De Aquí estoy Super brutal Y realmente Me parece que estuvo Genial 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 Vemos como Ryo Luz Va evolucionando Como Pokémon Como va ganando fuerza Y me parece Super genial Que Ash También después Pues hizo el vínculo Ya con Farfetch'd Haciéndole bueno Incitándolo a pelear Después lo llevan Al centro Pokémon Y estuvo genial Realmente la batalla Estuvo bastante buena Y me parece Que hace una vez más Realmente Esta vez Si lo atrapó Peleando Pero al final Lo invita Lo invita A Ash Mucho de eso No es tanto De ay te voy a atrapar Y tal Si lo hace Pero casi siempre Se ve así esto Que bueno Únete al equipo Que tal No Y bueno Se termina dando Me parece que está Bastante genial Fue algo sorpresivo Para mi Realmente yo pensaba Que el Farfetch'd De Galar Lo iba Era atrapar Go Y bueno Dejan por ahí En el aire Que Soble Pueda hacer De Go Porque Bueno Se ve mucha interacción En lo que viene siendo El avance Del capítulo siguiente Sin embargo Puedo decir Que este capítulo Por su dinamismo Digamos el anime Por su dinamismo Nos está dejando Que realmente Todo quede abierto Así que no sabemos Si va a ser de Ash Va a ser de Go Ahora el porcentaje Está más hacia Go Vamos a ver Que tal Y bueno Básicamente quiero Que me digan Y se suscriban También al canal Que me digan En los comentarios Que les pareció Este capítulo Que me pareció Realmente interesante Me pareció Que metieron De repente Lo que no meten Algunos capítulos Anteriores Pues lo metieron En este Ya vamos a ver En el siguiente A Soul Ya vamos a ver Más adelante A Koharu De nuevo Que quiero Que se desarrolle Como personaje Díganme en los comentarios Que les pareció Este capítulo Que recuerden Que me gusta Leer su opinión Voy a saludar Rápidamente A las personas Que comentaron El video pasado Alex Rodríguez Nico CP Oscar Salgado Bueno Paez A Paez No sé si era Alejandro Andrés Adrián Paez Sabrina Joan Ankeltor Pokémoneros Prime Maker Jaime Mendoza Muchísimas gracias Por el apoyo Recuerden que Realmente no es Que no esté sacando Los videos del anime Sino que bueno No pude la semana pasada Y esta semana Estuvo igual Caótico Para poder sacarlo Así que Ahora si Los invito a seguirme En mis redes sociales Tú eres Facebook En Instagram God Master Todas ellas Y no se pierdan El próximo capítulo Del anime Pokémon Que también Estaremos comentando Acá en el canal Chao Chao Esto es God Master